Mi nombre es Cristina Rojas, os presento mi ensayo Crea una buena salud a tus finanzas personales Una guía práctica para ayudarte a planificar tus finanzas personales y mantener un bienestar personal y económico Muchas familias españolas y del mundo entero en algún momento pasan por situaciones de crisis económicas a veces incluso sin saber qué comer en el día Según datos del INE de 2019 el 20,7% de la población española se encontraba en situación de pobreza Esto se entiende que las personas y familias disponen de un ingreso menor al 60% del ingreso promedio de la población y se estima que esta pandemia ha empujado a unos 5 millones más de personas a la pobreza Pienso que las familias no están mejor simplemente porque no tienen unas herramientas para salir de esa situación Alguien que les explique y les acompañe para gestionar mejor sus finanzas personales que muchas veces puede ser solo inspirar a que deje de lado el mismo pensamiento que le está llevando a esa situación y ver la realidad desde otra perspectiva Mi ensayo Crea una buena salud a tus finanzas personales aporta algunas teorías económicas y estrategias de finanzas como herramientas para crear un bienestar personal y económico Mi motivación principal al escribir este ensayo es aportar contenido de valor que pueda ser de utilidad para las personas que buscan tener una economía sana en su hogar ayudar a otros como hicieron conmigo aportando mi granito de arena a la sociedad acompañado de la pasión que tengo por la economía y las finanzas Pienso que la naturaleza del ser humano es muy buena y que los valores que nos han inculcado como la bondad, la generosidad, la gratitud y otros valores pueden servirnos para nuestro progreso personal y económico Me encantaría inspirar para que otros descubran esa bondad que tienen para aprovecharlo a su favor y crear un círculo virtuoso Sabemos todos que el conocimiento es poder y que es un momento donde la situación nos empuja a tomar conciencia sobre la forma en que estamos planificando nuestras finanzas personales Un momento donde debemos prestar atención a nuestro bienestar tanto personal como económico Aunque tu situación en este momento no haya cambiado a peor igualmente recomiendo buscar información para mejorar cada día porque nuestro bienestar depende mucho de la tranquilidad en que vivimos y que supone no tener estrés por las deudas asumidas poder cubrir los gastos de hipoteca o alquiler alimentación y los gastos variables como servicios básicos y de subsistencia Tomar malas decisiones nos puede llevar a entrar en un círculo vicioso con deudas e iliquidez que con el paso del tiempo puede ir aumentando por los intereses que se crea por ejemplo cuando pedimos un préstamo express que con facilidad nos otorga alguna institución financiera no evaluar los intereses que nos están otorgando nos puede llevar a agrandar ese círculo vicioso al tener una deuda que supere nuestros ahorros por ejemplo y por alguna situación como la que estamos viviendo actualmente nos quedamos sin un ingreso para cubrir esa deuda podemos vivir con estrés que conlleva a otras situaciones no muy buenas para la salud emocional y física las personas podemos ser la fuente de nuestra riqueza aprendiendo a gestionar los conocimientos adquiridos con conciencia y el respeto hacia otras personas y la naturaleza cuando hablo de riqueza no me refiero a ser millonario podemos tener riqueza si somos capaces de vivir sin estrés teniendo bien gestionadas nuestras finanzas personales sin ganar millones podemos gozar de un bienestar personal y económico me gustaría mencionar un pequeño fragmento del libro padre rico padre pobre de Robert Kiyosaki un referente en finanzas el dinero es una forma de poder pero la educación financiera es aún más poderosa que él el dinero va y viene pero si tienes información acerca de cómo funciona entonces ejercerás poder sobre el mismo y podrás empezar a generar riqueza decía en otro capítulo de su libro me preocupa que haya tanta gente enfocada en el dinero en lugar de en su educación explicaba desde su enfoque muchos creen que el dinero resolverá los problemas pero la flexibilidad de la mente puede ayudarnos a enfrentar mejor a la rudeza de los cambios mi objetivo en este pequeño ensayo que os presenté es aportar herramientas para hacer crecer nuestra economía personal y familiar que nos permita vivir sin estrés independientemente que la actividad sea de autónomo emprendedor o trabaje para terceros porque creo que todos podemos tener la capacidad de gestionar nuestras finanzas personales incluso teniendo un ingreso por debajo de lo que se gana en el mercado y considerando que el nivel de vida y la moneda sean diferentes para cada país este ensayo está escrito con mucha pasión y el deseo de aportar herramientas oportunas para todos los que desean tener un bienestar personal y económico a lo largo de su vida muchas gracias por la atención si les gustó el vídeo y mi libro os invito a compartir y adquirir muchas gracias que tengan todos un excelente día